La Asociación de Mariscadores de Corrales de Chipiona Jarife, la Asociación Ecologista Erifia y el Club de Amigos de la Naturaleza de Chipionis han querido alertar del impacto que tiene en el ecosistema natural de los corrales el indiscriminado uso de camaroneras en verano. La captura de especies en fase de debilidad, ova, levin o juvenil, contribuyen a esquilmar de manera paulatina y silenciosa el ecosistema y la vida de los corrales. Esta acción, que de manera aislada puede aparecer inocua, multiplicada por las cientos o miles de veces que es realizada en cada bajamar dos diarias, tiene un efecto devastador. Desde estos colectivos se han intentado concienciar en varias ocasiones a los comercios locales lo perjudicial que resulta la venta de camaroneras con un éxito dispar. Desde el pasado 14 de julio se viene repartiendo una guía con recomendaciones para el buen uso de este artilugio y una serie de advertencias de cara al respeto a los corrales. Entre otros consejos, desde estas asociaciones se recomienda devolver siempre las capturas con vida al agua antes de volver a casa. Por último, Jarife, Cans y Erifia han solicitado la colaboración de las delegaciones de medio ambiente y playas para proseguir con la labor de concienciación de los usuarios de las playas y la ciudadanía en general.